Zahor, et yom ha-shabat, nekadehshor. Y esta es una realidad llena de muchísimas cosas. En esta, Yaacov termina de bendecir a sus hijos con la bendición de Benjamín y una vez los ha bendecido a todos, dice, es hora de despedirme, es hora de morir. Le pide a sus hijos que por favor lo entierren en la cueva de Machpelah, donde están enterrados Abraham, Yitzhak, Lea, su madre, su abuela. Los hijos lo prometen y luego Yaacov muere. Y luego en el capítulo 50 viene el proceso del duelo de Yaacov, que tiene varios componentes. Un duelo público de Egipto donde Yaacov es embalsamado. Hay un duelo público de 70 días por Yaacov. Y luego Yosef pide permiso al faraón para ir a enterrar a su padre de acuerdo a su voluntad. Lo sigue una inmensa comitiva de egipcios, tanto así que los cananeos identifican esto como una gran tragedia nacional para Egipto. Y al final, y es poco claro, el texto parece indicar que sólo los hermanos suben a Jebrón a la tierra, a la cueva de Machpelah a enterrar a Yaacov. Y finalmente los hermanos se preocupan de que tal vez la buena actitud, la buena disposición de Yosef hacia ellos era condicional a la vida de Yaacov. Y ahorita que el padre ha muerto, pues que Yosef va a vengarse de ellos. Y Yosef termina con una de las meditaciones teológicas más profundas del libro del Génesis, donde dice, No, miren, lo que ustedes pensaron, Lo que ustedes pensaron hacerme a mí mal, Dios lo pensó para bien. Es decir, muchas veces nuestras malas acciones tienen bendiciones insospechadas a futuro. Y esto es lo que Yosef dice y dice, van a estar bien, no les voy a hacer nada. Hay mucho, hay mucho que explorar en esta lía, pero varios Javerín me mandaron mensajes haciéndome una pregunta con relación a la Parashat Pasad, es decir, la sexta, nuestra sexta entrega sobre Parashat Vayigash, dado que hay un Midrash muy conocido, un Midrash muy famoso sobre la muerte de Yaacov. Es un Midrash tan famoso que incluso es incluido por el Rambam, que no suele citar Midrashim en el Mishneh Torah, pero es uno de los pocos Midrashim que he citado en la obra legal del Rambam. Y es una explicación de por qué nosotros en el Shema, cuando recitamos el Shema todos los días, dos veces al día, decimos primero el versículo Shema de Israel, Adonai, Eloy, Adonai, Echad, y luego en voz baja decimos, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Haed. Y luego seguimos con la recitación del resto del capítulo de Deuteronomio. Dice el Rambam, pregunta, ¿Por qué leemos el Shema de esta manera? Tenemos una tradición en nuestras manos. Cuando Yaacov, nuestro padre, estaba reuniendo a sus hijos cuando iba a morir en Egipto, los seleccionó sobre la unidad de Dios, y sobre el camino de interacción, de relación con Dios que tuvieron Abraham y Yitzhak, sus ancestros. Y les preguntó y les dijo, Banai, hijos míos, Tal vez ustedes tienen impureza, es decir, tal vez a ustedes les suena más el tema de la idolatría que el tema del servicio al único Dios. Y hay alguno de ustedes que no está conmigo, no está de mi parte, en unificar al Señor de todo el mundo. Al final del libro de Deuteronomio, Moisés presenta esto como, El que no quiera servir a Dios, puede irse. Pero a partir de ahora vamos a entrar en un pacto, y esto requiere el servicio al único Dios. Anujula, y los doce hijos de Yaacov responden, Y le dijeron, Shema Israel, Escucha Israel, Adonai Elohein, Adonai es nuestro Dios, Adonai Echad, y Adonai es único. Kelomar, es decir, Shema Mimenu, Escucha de nosotros, Avino Israel, nuestro Padre Israel, Yaacov tiene otro su nombre Israel, Adonai Elohein, Adonai es nuestro Dios, Adonai Echad, Adonai es único. Patah Hazaken veanah, abrió la boca el anciano y dijo, Baruch Shem Kevot Malchutu Lulamay, Berito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre y jamás. ¿Ok? Lefijach, Nahagukol Israel, por lo tanto, es la costumbre de todo el pueblo Israel, Lomar Shevarzé, Sheshibéj, Bo Israel, Azakel. Después del Shema, introducir esta alabanza, que introdujo, nuestro Padre Israel, a Harpa Suksé, después de este versículo. ¿Ok? Un Midrash, hermosísimo, una lectura muy creativa, del Shema, porque cuando nos ponen, por lo general recitamos el Shema, nos imaginamos Shema Israel, escucha a todo el pueblo de Israel, pero no, acá es Israel, la persona Israel. ¿Cuál es el problema? Que en la Aliyah pasada, habíamos dicho, hay un Midrash también muy antiguo, que dice que Yaacov no estaba, no abraza a Yosef de vuelta, no llora con Yosef cuando se encuentran. ¿Por qué? Porque estaba recitando el Shema. Entonces, tenemos aquí, una contradicción, entre, lo que nos dice, ese Midrash de Vayigash, y este conocidísimo Midrash, sobre el origen del Shema. Y, sea dicho de paso, lo obvio, el Shema no aparece, sino hasta Deuteronomio. Los versículos, que se recitan del Shema, son palabra de Moshe, en el sexto capítulo de Deuteronomio, esto ocurre, siglos en el futuro, del pueblo de Israel. Entonces, aquí tenemos, una contradicción, y es una contradicción, que a mucha gente, le causa, muchísima angustia, pero es una contradicción, y esto es el punto central, que quiero traer en este, en este estudio, que viene de nuestra, equivocada, apreciación, de lo que es un Midrash. Los Midrashim son, expansiones, rabínicas, sobre textos bíblicos. Ok, son, eh, profundizaciones, expansiones, eh, interpretaciones, del texto bíblico, hecha por los, nuestros rabinos, de bendita memoria, hace dos mil, mil ochocientos años. Desafortunadamente, hoy, tenemos una visión, o bueno, no tenemos, hay en el mundo judío, y ciertamente, en, en, en las sectas, mesiánicas, y, y esto proviene, de, 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 de la lectura evangélica, de la, de la escritura, una, una equivocada, es una, una noción que tiene, más o menos, cien, doscientos años, de que los midrashim, son verdad, de que los midrashim, son historia, de que los midrashim, son, como dice en inglés, facts, hechos, que están describiendo, hechos. ¿De dónde proviene esto? Hace doscientos años, un poquito más, comienza, a, dominar, el panorama, intelectual, de Europa, del mundo occidental, la noción, una noción que acaba siendo luego, llamada el positivismo, y el positivismo dice, que si, algo, no tiene, valor, fáctico, o valor científico, valor probable, entonces, esto es un simple, mito, es una simple, historia, y no es, un lenguaje, o sea, o no es una frase, que valga la pena, ¿por qué? porque lo que vale la pena, son, los datos científicos, esta escuela, ha tenido, gran éxito, vivimos en una edad, tecnológica, en gran parte, por los avances, del positivismo, por los avances científicos, pero esto generó, una crisis, a nivel religioso, y es una crisis, que afectaba a judíos, a cristianos, y es una crisis, que muchos de los, sabios medievales, especialmente el Rambam, y su hijo, no vivían, de una manera, similar, en su época, y predijeron, dijeron, mire, lo que pasa, cuando usted, sobrevalora, y dice, los únicos, las únicas, frases, las únicas preposiciones, que tienen valor, son las, las científicas, va a pasar dos cosas, por un lado, la gente, que cree en la ciencia, la gente, que quiere ser moderna, la gente, que quiere, cierto ser, de su época, va a decir, ah, todo lo que hay en la Torah, todos estos midrashim, van en contra de la ciencia, o son improbables, por lo tanto, la religión no tiene valor, esta es la aproximación, de muchos ateos modernos, ciertamente, en el internet, y en los foros de internet, ah, la Biblia dice, que el sol se detuvo, en la batalla de Josué, y por eso, es imposible físicamente, por lo tanto, la Biblia, es un libro lleno de mentiras, y no debemos, ocuparnos de ello, y esto a su vez, genera una contrarreacción, en el mundo religioso, que dice, yo voy a decir, que toda palabra, que está en la Biblia, que toda palabra, que está en los midrashim, que toda palabra, que fue escrita, por nuestros sabios, es, fácticamente correcta, y el Rambam, y su hijo, acaban diciendo lo mismo, ambas son, extremos tóxicos, ambos son, extremos tóxicos, el uno lleva, a abandonar, todo tipo de pensamiento, religioso, y el otro, lleva a ridiculizar, a la religión, ambos generan, una caricatura, de las palabras, de los Rabinos, y de la Torah, diciendo, que, o sea, los unos diciendo, que son absoluta mentira, y los otros, leyendo de manera, literal y fáctica, cosas que en el mismo texto, no eran, no estaban pensadas, para ser leyendo, de manera literal y fáctica, y esa es la encrucijada, en la que nos encontramos, hoy en día, y desafortunadamente, en el mundo hispanoparlante, que se está aproximando, al judaísmo, mucha gente, viene, de, de ser evangélicos, mucha gente, viene a ser mesiánicos, y esta es, la lectura predominante, es una lectura, equivocada, triste, aún más triste, en algunos sitios, ultra ortodoxos, gente que no tiene, ningún tipo de exposición, a, a, a evangelismo, ni a mesianismo, ni a nada de esto, hay muchas personas, en el mundo ultra ortodoxo, que en reacción, a esta visión moderna, a esta visión positivista, han adoptado, la misma, visión, sesgada, de que, de que todo, Midrash es cierto, e Isaac se casó con Rebeca, a pesar de que tenía tres años, sí, y el sol se detuvo, literalmente, sí, todo lo que dice, el mundo tiene, cinco mil setecientos años, de edad, y ni un solo día más, dentro del mundo, ultra ortodoxo, está sucediendo, exactamente lo mismo, y son extremos, muy perniciosos, tanto para la ciencia, como para la religión, como entonces, nosotros debemos, entender los Midrashim, y las verdades, que nos manifiestan, quiero traerles aquí un texto, para que luego no digan, que yo me estoy inventando, todo esto, desde mi perspectiva, hereje reformista, en general, esto es, del texto, Mavola Talmud, Introducción al Talmud, que fue escrita por Shmuel Anagid, si ustedes toman, cualquier edición tradicional, del Talmud de Vilna, Masejet Berajot, al final, en la parte de atrás, van a encontrar este texto, y es un texto, que fue escrito por Shmuel Anagid, mucha gente piensa, que este es Shmuel Anagid, Ibn Nagrala, el gran poeta, pensador, filósofo, militar, granadino, de Sefarad, no, este es Shmuel Anagid, de Alejandría, estamos hablando, siglo XI, esta es una de las personas, encargadas, de la comunidad judía, egipcia, antes de que llegara el Rambam, entonces, edad media temprana, y eso es lo que dice, sobre el Midrash, ve'agadahu, kol peru, she'avobet Talmud, kol shum inyan, she'lohye mitzvah zo'hi, agadah, toda interpretación, que venga en el Talmud, sobre cualquier, eh, que no sea, la, aplicación práctica, de una mitzvah, nosotros lo llamamos, agadah, por lo general, agadah, se escribe con Aleph, aquí, este texto lo escribe con Hey, agadah, con Hey, por lo general, se refiere al, eh, libreto que leemos en Pesach, pero, se refiere claramente, a lo que nosotros llamamos, agadah, con Aleph, ve'eyn lehalil mod, mimena, elamashayale alhadda'at, y lo único, que nosotros debemos aprender, de los Midrashim, es, lo que podamos, extraer, de ellos, es decir, el mensaje, que nos dan, ve'yesh lehaladda'at, debes saber, todo lo que los sabios, de bendita memoria, dijeron en temas legales, en temas que tienen que ver con mitzvah, todo esto, tiene el mismo estatus, como si fuera, dado por Moshe Rabbeinu, recibiéndolo directamente de Dios, es decir, en temas legales, en el Talmud, no hay subjetividad, todo es objetivo, todo es una cadena, de recepción, que se remonta, al menos en autoridad, si no literalmente, hasta Moshe Rabbeinu, en lehalil, o si falav, ve'lo ligro'amimenu, y no debes ni añadir, ni quitar de él, aval, pero, mashepirshu, bapsukim, lo que interpretaron, sobre los versículos, cada cual, de acuerdo, a lo que se le ocurrió, y lo que vio, en su intelecto, y todo lo que se les ocurrió, sobre estos versículos, los aprendemos, o sea, lo que nosotros podamos, extraer, los mensajes, que nosotros podamos extraer, es lo que, es lo que vale, de sus midrashim, ve'hasha'ar, el resto, es decir, decir que esto es historia, decir que esto es fáctico, decir que esto pasó de verdad, en somjim aleihem, no nos apoyamos en ello, los midrashim, son verdad, pero no en el sentido, pero no en el sentido, que, hoy en día, se utiliza de verdad científica, o de verdad histórica, si hay tal cosa, es muy debatible, que haya una verdad histórica, los midrashim, enseñan profundas lecciones, sin tener que ser reflejos, de lo que verdaderamente ocurrió, y por lo tanto, puede haber midrashim contradictorios, porque, porque el punto de los midrashim, no es revelarnos, los secretos, de lo que verdaderamente ocurrió, en la calle, mientras, ya como, y hacía moribundo, y si él se inventó el Shema, o si se lo inventaron sus hijos, o si el Shema se lo inventó Moisés, esto no es relevante, lo que nosotros, verdad, y, o sea, esto es siglo XI, Jaberim Jaberot, esta es la verdadera forma, de leer la Torah, es una forma, muchísimo más centrada, muchísimo más aterrizada, de decir, hay cosas, en la Torah, que son objetivas, y hay cosas, que son subjetivas, y de cada cual, nosotros extraemos, lo que, nos sirve, y lo que nos inspira, y lo que nos acerca, a Dios, los Midrashim, son verdades, pero no son verdades, como las verdades, de la matemática, o como las verdades, de una crónica, de si algo pasó, o no pasó, sino que los Midrashim, revelan, profundos, profundas enseñanzas, de nuestros miedos, y nuestras aspiraciones, de cómo vivir, en relación con Dios, hay un dictum, de los Tanaim, se me olvida, quien lo dijo, en este momento, si, si, si quieres hacer, la voluntad de Dios, estudia la Ja, si quieres conocer, los caminos de Dios, estudia Gada, es decir, la ley, yo sé, cómo cumplirla, y la ley, difícilmente, puede ser subjetiva, pero en el término, de relación con Dios, tenemos que incluir, la subjetividad, porque nuestra relación, con Dios, no es objetiva, porque nuestra relación, con Dios, no sucede, en el mundo, hay gente, que se imagina, que le ocurren milagros, y, pero, todo, todo, todo lo que, nosotros, nuestro camino, hacia Dios, ocurre internamente, y hay veces, que necesitamos, Midrashim, de vulnerabilidad, como este, Jacoba vino, se está muriendo, y no sabe, si sus hijos, van a seguir su camino, ese miedo, lo tienen ustedes, ese miedo, lo tengo yo, de que sus alumnos, de que sus hijos, se desvíen, de la senda, y que los hijos, le respondan, digan, Shema Israel, Aquellos de nosotros, que tenemos hijos, y que le enseñan, Shema a sus hijos, imagínense, pongan, este Midrash, en sus cabezas, cuando digan, el Shema, con sus niños, en la noche, no es solo una cuestión, de que sus hijos, cumplan la mitzvah, del Shema, no es solamente, que sus hijos, aprendan, sobre la unidad de Dios, sino también, es de cierto modo, aquí yo estoy plantando, las semillas, de mi continuidad, y esto no tiene, nada que ver, si pasó o no pasó, la historia, tiene que ver, con las verdades, poderosísimas, pero verdades, muy distintas, a las verdades científicas, podríamos decir, medio verdades, o verdades blandas, de los Midrashim, para Coltuf Sefarad, se despide el Rabino, Juan Mejía, Shalom.